vuelvo y te repito el moro bajanda que dios lo tenga coronado de gloria donde quiera que esté me dijo nadie es profeta en su tierra trata de volar como las palomas como la boca de otro horizonte exactamente el medio tírale para afuera y yo me fui y estuve en san juan merondeando por ahí como dos años yo toqué con la orquesta de chamacos rivera yo toqué con nacho sanabria de vez en cuando tocaba cositas así que me llamaban para tarima acompañando a cualquier artista como ismael miranda o algo pero yo me regresé otra vez a yauco y toqué con grupitos por aquí locales y cada vez que me encontraba moro me lo encontraba en una fiesta patronales porque moro salía a vender juguetes y misceláneas y cosas y moro se paraba frente de la tarima que ya está mil de mente así mirando a los músicos le decía son buenos muchachos pero tienen que irse para que para que de allá traigan la experiencia que necesitan porque moro es amor le tocó eso perdona querido compadre, yo estoy diciendo es que cuando cuando tu vas a la tarima aquí en Yauco nosotros te conocemos, te miramos como uno más de nosotros exacto cuando eres grande pues también eres... el mismo humilde mixto no puede cantar, mixto anda cantando una vez dice canta bien o no canta mal o vamos pues no todo el mundo ve, me gusta sino que mixto está cantando, vamos para la casa que mixto está hoy ah yo lo escuché otra vez pero tienen que irte a ver todos los días que tu cante tu vas a hacer tremendo show en la plaza pero no puedo porque no estaba ahora el grupo de Yauco y quizás nunca lo he escuchado así no debe hacer trae eso y estoy hablando el grupo de Yauco como estamos hablando quizás en Peñuelas dicen lo mismo si fuera un Peñuelano o en Caguas dicen lo mismo que un Caguas porque es que es de pueblo y una vez cuenta el pueblo pero uno no se da cuenta que no le está dando la promoción ni lo que se merece exacto no está hablando de ella cuando viene cuando viene los de por ejemplo los de Orocovi es de Inconosaya con los hermanos del Bill Colón el mismo Andrés Jiménez de esa montaña de Orocovi allá todo el mundo no va a ver Andrés como toda esa plaza bueno te voy a poner un ejemplo bien fácil si yo hace una fiesta en la casa y él toca y la familia está mirando no está la mano que el mundo se va a entrar en casa todo el mundo la va a ver se sientan a ver yo hice una llaga yo hice una llaga el almacivo abajo nadie profeta en su tierra claro 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 pero tú sabes una cosa lo bueno que tiene este pueblo es que es alegre el pueblo de Oroco porque aquí la gente anoche le dieron mérito a la música tradicional de nosotros la música de Ibará porque cuando dicen oye yo me quedé asombrado la última vez que yo mira el festival del café que desde las 4 de la tarde gente sentado ahí viendo trovadores cantar oye tú o sea aquí no nos tuvimos casas pero te decir de las cosas resultaba y de estas soltadas todo lleno 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 documento yo tocaba con un muchachito tocaba con moro y yo cantaba oye yo cantaba merengue y cosita de esa moro tenía un tipo aquel tipo se me rinchaba y le decía yo no voy a compay de moro le había bautizado a rafa que era tremendo nuestro músico hoy en día entonces moro le decía tú no vas tú verás que yo consigo cantarte y moro empezó a cantar yo mirándolo por atrás y yo le seguí me dice oye tú tienes buena voz yo tengo una cosa aquí en el bolsillo que me la dio compa y vale va a leer el cantante y era como cuatro ocasiones yo me puse a leerla entonces moro tenía una guitarra americana una creche él me estaba explicando eso cuando íbamos llegando de jacana guayanilla entonces y tan pronto llegamos al llano antes de subir la cuesta de la coca me diga teníamos que subir la cuesta a pie y yo decía entonces julio que era boceador y tocaba timbales ya era así yo esto va a ser así siempre cada vez que vengamos a tocar a ponce tenemos que pegarlo aquí en la corco y espero como dice sí porque después bajando ya con el impulso y yo le idea ya para cárcel no ya para acá yo digo que cojo por peñuela para que suba por mi terraza o algo porque lo mismo de noche que va cuando moro llegado cuando ya veníamos ya veíamos el mechón moro y había que como de aquí subiendo yo decía pero en cada amor es que esta agua no tiene fuerza entonces un día me invitó a isabella y tú sabes que subiendo de rincón boca para allá por al lado aguadilla hay una cuesta buena yo le moro pues entonces vamos a tener que buscar dos caballos porque va a estar va a llegar allá dice no porque yo le voy a poner tanto equipo pero me hizo cantar muchacho y entonces yo canté en las fiestas de juanica una vez me llevó a cabo rojo a cantar y yo digo pero es que tiene dicho amor yo sí cantante entonces me enseñó cuatro merengues y tres boleros ya entonces entonces después junio la ponte tenía un grupo y reporte tocaba el 4 al cine que para descanse que murió también tocaba la guitarra y teníamos a julio tocando timbal y julio tocaba con nosotros pongo el cantante yo yo decía pero vea casi que yo soy cantante pero me hacían cantar porque no había uno que cantara me daba miedo a la gente pero llegó el tiempo que dije bueno ya yo no puedo ser más cantante papá de leite en yauco plaza 1 939 4 15 73 91 café bakery en 25 de julio yauco ocho cinco seis ochenta y dos sesenta y nueve mm auto salvi comercio final yauco dos seis siete treinta y uno treinta y seis restaurante de leite en el sí y sí profesional plaza barinas yauco siete ocho siete siete ocho siete ocho siete ocho siete ocho ochenta ocho el desvío número dos carretera ciento dieciséis lajas ocho veintisiete ochenta y cuatro veintidós el desvío número uno detrás del ñato ramírez yauco ocho cinco seis veintidós quince gemelos auto park en cuatro calles yauco nueve trece cero 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 un otoño un otoño un otoño un otoño un otoño